Buenas tardes, hoy 31 de mayo del año 2021, quiero hablar en relación a quien es, a mi modo de ver, el mejor cantante de salsa que en mi vida yo he escuchado, que me parece el mejor, que marcó época, como lo es ese cantante puertorriqueño, Willy Colón. Respetando a esos cantantes que han tenido éxito y han marcado época, como Rubén Blades, como Héctor Lavoe, Oscar de León, bueno, tanto que Gilberto Santa Rosa, etc. Hay mucho, mucho, pero es que yo le doy gracias a Dios que Willy Colón se salvó de ese accidente, de ese aparatoso accidente automovilístico que sufrió. Gracias a Dios no perdió la vida, se está recuperando en su casa. A pesar de que hubo algunas noticias falsas, amarillistas en redes sociales, hablando de que había perdido la vida, que se había muerto, había fallecido, pero eso pasa en redes sociales normalmente con la gente famosa, con lo famoso. Pero cuando salga una información así, amarillista, que está buscando tendencia, que quiere hacerse viral, por favor, comprueben la fuente, perdón, comprueben la fuente, de dónde proviene esa información, quien la dice, de dónde proviene, y esperen la voz oficial, de los medios de comunicación, de los periódicos, de la radio, esperen que aquellos verdaderos profesionales de la comunicación, los periodistas, puedan confirmar, haciéndose responsables, tanto de la fuente, como de la propia información. Nos hagan asustado de la posible muerte, la presunta muerte de Willy Colón, pero que yo sepa, hasta la fecha, el hombre se está recuperando en su casa, gracias a Dios. Así esté retirado de los escenarios, tiene derecho a vivir su vida tranquila, disfrutando de esos éxitos que nos marcaron en la juventud. Canciones como, amor verdadero, gitana, oh que será, que será, volar a Puerto Rico, idilio, sin yo poderte hablar, el gran varón, y así una gran cantidad de obras exitosas, que en verdad marcaron pauta, época, los 70, los 80, más que todo en los 80, y parte de los 90. Así que, hermano Willy Colón, gracias por todo tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu amor a la salsa, a la música, has dejado huella en mi generación, en los jóvenes de esa época, todavía siguen sonando tus canciones, gracias por eso, recupérate pronto, y que Dios te bendiga, y te guarde por siempre. Gran Willy Colón, un gran cantante de la salsa, gracias a Dios, se está recuperando. Dios los bendiga a todas y todos.